El esfuerzo que hemos hecho es grande, para que ustedes mantengan su porte robusto, veo así rapidito y no veo a nadie que no esté robusto o disrobusta ¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bueno, primero que nada quiero avisarte, quiero recordarte que tenemos un sorteo que está disponible hasta el 16 de septiembre Por lo cual si no estás participando, lánzate rápidamente para el video del sorteo y participa que es bueno y que son 5 los ganadores Son 5 los ganadores que se van a ver beneficiados de este premio Bueno mi gente, ya ustedes conocen cuál es la problemática de acá con el internet en este momento y es esta una de las razones por la cual no he podido hacer video Pero más allá de eso, no es solamente la comida, la carne, los medicamentos, lo que estás escaseando en Venezuela, sino que al parecer las noticias están yendo por el caño No hay noticia buena que comentar y he tenido muchísimas diligencias que hacer No mentira, andaba sacando 10 mil bolívares en efectivo y esto me ha llevado como dos días Esto es sin lugar a duda una odisea Para ir a sacar dinero del banco tenemos que conseguirnos un palito como el de Moisés Y darle un coñazo en el piso para que se abran los mares de colas que existen Y los protocolos infinitos para sacar 10 mil bolívares Que te has trabajado, que te has ganado y que tienes que entregar millones de explicaciones de que para qué lo vas a utilizar Y bueno, jalar bolas para que estos 10 mil bolívares te los den en billetes nuevos y no te entreguen una paca de ese tamaño en billetes de 10 bolívares Pero suben el sueldo mínimo y vemos que automáticamente sube todo Porque hay una guerra económica, recuerdanse de la guerra económica La guerra económica que aún no entiendo quién está patrocinando esta guerra económica Pero Nicolás Maduro sigue hablando de la bendita guerra económica para argumentar sus mensajes vacíos Para argumentar sus propuestas El equipo político del PESUD en Caracas se reunió para ajustar los últimos detalles del ejercicio cívico-militar soberanía 2017 Que se efectuará este fin de semana Allí está Andrea López Se han dedicado a una serie de entrenamientos, prácticas y vainas Porque supuestamente el imperio norteamericano va a invadir Venezuela A mí me surgió una pregunta entre todo esto ¿Por qué se está disponiendo de tanto recurso, de tanto material, de tanta arma y de tantas balas para gastar? En estos entrenamientos para combatir a un enemigo super poderoso como lo es los Estados Unidos de Norteamérica Un país que se ha dedicado en toda la historia a hacer la guerra, a pelear en guerra Y es un país realmente profesional en esta vaina de las guerras Pero si nosotros estamos planeando combatir a los Estados Unidos Pues yo quisiera saber por qué no nos hemos trazado una meta más cercana Y es combatir una delincuencia que está igualmente armada Que igualmente está arremetiendo contra la patria y contra los ciudadanos que en ella habitan Por qué no se mete el ejército, la fuerza armada de Simón Bolívar A los cerros, a caerse a plomo y a matar a este poco mamagüevo Malandros, delincuentes, marihuaneros, drogadictos, vendedores de drogas Que sin lugar a duda afectan fuertemente el desenvolvimiento de esta sociedad En la que vivimos, en la que queremos vivir en paz Pero que vemos que al gobierno no le conviene de ninguna manera acabar con estas bandas organizadas Porque son los llamados colectivos de la paz Los llamados colectivos del amor Malandros, organizados, delincuentes Que operan bajo las órdenes de Diosdado Cabello y de esa cúpula del PSV Es por eso que no se ha tomado ninguna acción Ninguna acción en contra de esta gente Entonces, si no tenemos armas y si no tenemos un entrenamiento Y si no han sido competentes para tumbar La delincuencia de Venezuela, pues mucho menos van a ser competentes Más que para darle culo a los marines A la aviación y a la marina de los Estados Unidos Estos soldados gigantescos Que se han dedicado toda su vida a profesionalizarse en el arte de la guerra Bueno señores El líder, el representante El vocero de la resistencia en Venezuela Se ha dado a conocer por su propia jeta Esto es algo de lo que sin lugar a duda Me siento realmente apenado Este señor que estamos viendo acá en la foto No es líder ni en su casa Es un cabrón, es un vendido, es un sinvergüenza Es un poco hombre Este mamagüevo fue el que entregó al capitán Caguaripano Junto a su director de la policía de Petare Un carajo inservible Que no ha servido para un coño de la madre Sino que para jalarle bola al régimen Este señor tenía orden de captura Por los hechos que se suscitaron en Petare Porque él tenía responsabilidad según el régimen y con las maduras Y vemos que él se fue corriendo como la propia marica Para los Estados Unidos Con el cuento de que el hijo estaba enfermo Él dice que es el líder de la resistencia Y se anda llenando la boca de mierda Diciendo que es el líder de la resistencia en Venezuela Llenando fórmulas Eso es lo único que tú estás haciendo Mamagüevo Tú no vas a ganar la gobernación Te voy a explicar por qué Primero que nada porque ya todo el mundo sabe ¿Quién eres? Ya todo el mundo sabe de qué eres capaz tú Ya todo el mundo sabe cuál ha sido tu actitud Cuál es tu currículo trascendental en la política de Venezuela Eres un cobarde, eres un mamagüevo, eres una niña Es más, una niña tiene mucho más valor Y representa algo mejor que lo que tú has representado en la política de acá Carlos Ocarín Carlos Ocarín, personaje oscuro, asqueroso Y lameculo del gobierno de Nicolás Maduro Eso es lo que tú eres, un roly tranco de mamagüevo Cuando se te prendió ese burruepeo Te fuiste pa'l coño de la madre Que tú eres escudero de la resistencia ¿De cuál resistencia? Yo me imagino que es la resistencia de un carro Porque yo a ti nunca te vi dando la cara en las calles Cuando acá se prendía el peo tú te corrias pa' Miami con el cuento de tu hijo Cuando acá te empezaron a buscar te fuiste corriendo pa' Miami Y empezaste a dártela ante la prensa internacional De que tú eras el líder de la resistencia De que tú eras quien organizaba todo acá Pues tú no organizaste un coño de la madre No pudiste ni siquiera organizar tu municipio Tienes a petar devuelto un culo Y tienes un poco de millones en los Estados Unidos Propiedades multimillonarias Que aquí viene una pregunta súper interesante ¿Le conviene a Carlos Ocarín que salga al gobierno de Nicolás Maduro? Yo voy a hacer una carta especial Gobernador que no acate la sentencia del Tribunal Supremo No le vamos a dar ni medio desde enero Me encargaré de pagar yo directo la nómina Alcalde o alcaldesa Que no me firme la carta de acatamiento de la sentencia No le vamos a dar ni medio Pues permíteme yo te respondo Oscar y eres un cabrón No te conviene que salga Nicolás Maduro Porque de este régimen depende mucho de tus millones en los Estados Unidos Ya que tú junto al cabrón del director de tu policía Tienen infinitos negocios con el régimen de Nicolás Maduro No solamente vendiste tu alma No solamente vendiste tu honra, tu moral y tu discurso Sino que haces negocios que te acercan mucho a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro Eres sin lugar a dudas un personaje de mierda Ya lo único que te falta es que te coloques tu bobinita rojo Y que hables del 4 de febrero por ejemplo O que te coloques tu camisa roja con colectivos de petares Eres un mamagüevo Tú no te vas a ganar Miranda Porque no serviste para arreglar petares Mucho menos vas a servir para arreglar Miranda La gente te conoce La gente te desprecia Y no vas a ganar Carlos Oscaría Eso te lo digo Póngale firma Así que usted esos 8 mil dólares Los perdió Por lambón Por traicionero Por sinvergüenza Por descarado A ti te podrá apoyar mucho la MUC Te podrá apoyar mucho la mesa de la unidad Pero para ganar unas elecciones necesitas pueblo Y eso es lo que precisamente tú no tienes Carlos Oscarín Por tu falso y doble discurso Eres un carajo Que la gente se burla de ti chico Cuando estás ahí en tus discursos de propagandística La gente no te cree No vas a ganar No pierdas más tu tiempo Más bien yo te recomendaría que te vayas para el coño de tu madre Allá en Miami Que te necesita más tu hijo y tu esposa Acá no necesitamos a niña Acá no necesitamos a personajeros De este De esta calaña Es por eso Carlos Oscarín Que con tu discurso chimbo Con tus mentiras que nadie te cree Y con tu postulación Errática La cagaste Y acuérdate que no hay papel para que te limpie ese culo Nos vemos en un próximo video mi gente Hasta la próxima Maduro coño a tu madre Maduro coño a tu madre Maduro coño a tu madre Maduro coño a tu madre